Yo ando del pingo al tango metiendo el dedo al chango sin ensuciarme las manos del delito del humano como hace dos siglos, 19 años y contando Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Tío Godín Bueno primero antes de comenzar quiero darle gracias a todas aquellas personas que comentaron, le dieron like, compartieron el video, le dieron entristece ni un me encanta ahí eh que pasó, ni una fan anda por ahí, para este video un, dos, dos me encantan son buenos, tres me encantan va Pero bueno en el día de hoy vamos a tratar un tema que ya lo habíamos mencionado en el video pasado El tema es Godines de Closet, Godín de Closet Rápidamente vamos a entrar en contexto para saber que es un Godín de Closet o como son este tipo de personas, que hacen El Godín de Closet es aquella persona que no acepta que trabaja en una oficina o si tu sabes que trabaja en una oficina, el pone pretextos de yo no voy vestido formal al trabajo Ah si trabajo en una oficina pero voy casual o no acepta que lleva su comida o no acepta que se toma sus cafecitos Todas esas características que mencionamos en el video pasado y no lo acepta Simplemente se niega a que el es un Godín Y para saber si las personas aceptan o no aceptan que son un Godín o lo niegan o si son un Godín de Closet Nos dimos a la tarea de salir a la calle a hacer una investigación, unas pequeñas preguntas, entrevistas Así que vamos al futuro porque la verdad no hemos grabado las preguntas Pero aquí vamos, esto fue lo que nos dijeron Hola buenas tardes, disculpenme podemos hacer unas pequeñas preguntas para un video ¿Para qué te refuerzo? Televisión Eh, se llama Innovando Medios Espérate, espérate Innovando, todavía no estamos grabando ¿De qué se trata? Es acerca de los Godínes, ¿sí sabe que es un Godín? No Va, sale Va, gracias Oye amigo, disculpa, Lupa, ¿crees que te vamos a hacer una pequeña pregunta para un video de Facebook? Ah, perdón, es que tengo un pinto de prensa Oye, ¿pero tú eres Godín así rápidamente? No ¿Y no quieres ser Godín? No ¿Listo? Va, gracias, gracias Hola, buenas tardes, ¿crees que le podemos hacer una pequeña pregunta para un video de Facebook? No ¿No? Bueno ¿Pero usted se considera Godín? No No, váyanse, váyanse, váyanse Gracias Ese gordillo Esa víctima de allá Hola, buenas tardes, disculpa, ¿crees que te vamos a hacer una pequeña pregunta para un video de Facebook? Gracias ¿No? Bueno, dale Al señor, al señor Disculpe, buenas tardes, ¿crees que le podemos hacer una pequeña pregunta para un video de Facebook? Ok, ¿ustedes se consideran que son Godínes? ¿Godín? Eh, pues de momento no, porque ahorita estamos haciendo nuestros servicios sociales Ah, ¿y tú? Sí, bueno, no me considero Godín ¿No? ¿Y por qué vienen así como formales y todo? Bueno, pues por el ambiente En parte es el ambiente que nosotros los abogados necesitamos llevar Y, digamos, ¿ustedes creen que serían felices de Godínes o no? Pues... Los abogados suelen ser como muy Godínes, ¿no? Sí, bueno, dependiendo la rama en la cual se especialicen Por ejemplo, los efectivos sí son como que Godínes Y ustedes no creen que lleguen a ser Godín, entonces? ¿Quién sabe? O quieren aprender Vamos a emprender, a hacer un negocio A hacer el mejor México, ¿no? Exactamente Perfecto, bueno, pues eso es todo Hola, buenas tardes Este, disculpe, ¿cree que le podamos hacer una pequeña pregunta? ¿Es para un video de Facebook? No, no, no ¿No? ¿Y usted llegó a ser Godín alguna vez en su vida? ¿Cómo? ¿Llegó a ser Godín alguna vez en su vida? ¿Qué es lo que? ¿Las personas que trabajan en oficina, en la forma normal? ¿Nunca? No, no, no Ah, bueno Bueno, gracias ¿Tú te consideras Godín? No ¿No? ¿Por qué no? ¿Pero por qué si vienes así como de camisa y traes tu gafetito así igual? Igual que yo ¿Qué significa Godín para ti? Pues una persona que trabaja en una oficina Mira ¿Tú te consideras Godín? ¿Tú te consideras Godín? ¿Te consideras un Godín? Ahí, a ver cómo te estaba diciendo Godínes ¿Tú eres Godín también, no? No, ¿qué pasó? ¿Cómo que Godín? Ya ves bien confianza ¿Tú? ¿A ti me están hablando? ¿Bien Pérez? ¿Bien Pérez? Yo no te lo estaba diciendo A los dos, a los dos ¿Tú te estoy preguntando, eh? ¿No? ¿Te consideras Godín? ¿Ninguna vez fuiste... ¿Te consideras Godín, sí o no? ¿Tú te consideras Godín? Yo no ¿Tú? 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 ¿Tampoco? ¿Y alguna vez fuiste Godín en tu vida? ¿Alguna vez fuiste Godín? No, tampoco ¿Pero cómo Godín? O sea, una persona que trabaja en la oficina Y va vestido formal Ah, un Godín Un Godín Godínzote ¿No fueron ustedes Godínes? No, yo no ¿No? No, mi bailador sí estudió, dice Yo actualmente estudio, no estudié ¿Y crees ser Godín algún día? ¿Algún día? Depende para ti que sea un Godín ¿Ya ves cómo es Godín? ¿Es Godín? Nos acaba de comprobar que es Godín ¿Es Godín? Es Godín ¿Tú eres López? ¿O Pérez? ¿López o Pérez o López? O ni Godín ni López Nada Bueno Eres, eres Yo soy quien soy, ¿no? Eres quien eres, ¿no? Yo ando del tingo al tango Metiendo el dedo al chango Sin ensuciarme las manos Del delito del humano Como hace dos siglos, 19 años Y contando Agüeyo Ni los zapatos Es buena, ¿eh? Estás buena Es buena, gracias Parada y económica Sale, ¿eh? Económica, gracias Hola, buenas tardes Disculpen, creo que les vamos a hacer una pequeña entrevista para ti No, gracias ¿Ustedes son Godín? ¿Godínez? No ¿Sí saben qué es un Godín o un Godín? Bueno, creo Hasta donde tengo entendido son los que están trabajando en oficina Exacto ¿Ustedes alguna vez lo han sido? No 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 ¿No? ¿Y creen que algún día vayan a hacer Godín? No No sé, tal vez ¿Y si llegaran a hacer Godínez, lo negarían o lo aceptarían? Yo creo que lo aceptarían Perfecto Muchas gracias Y bueno amigos, ahí está lo que nos dijo la gente Creo que fue bastante chistoso las respuestas de las personas Y amigo o amiga que estás en casa viendo el video O en la oficina también Si tú eres un Godín, no lo niegues Es un trabajo honrado Como dice por ahí el meme No es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Pues bueno amigos, eso fue todo por el video de esta ocasión Si te gustó, ya sabes, dale like Me encanta Con un me encanta Me conformo Ni un video pasado bien abajo Ni un me encanta Pero bueno Compartan Denle like Comenten Ya saben, vamos a estar aquí cada viernes Tratando temas acerca de los Godínez Aún no tenemos el tema de la siguiente semana Pero ya se los estaremos informando Eso fue todo por el video de esta ocasión Y ya saben, vámonos de aquí a Espantan Nos vemos